Sí, desde las nueve menos algo llevo. Y te has quedado, tenías incredulidad, ¿no? Pensaba que iba a haber una cola mucho más grande y venía a coger mi sitio, vamos, para no perderme los carnavales de este año que ya había muchas ganas. Pero bueno, me he encontrado con que esto estaba vacío y digo, bueno, voy a hacer un poquito de tiempo hasta que abra la taquilla.